Esta es la luz de Cristo, lloré brillar, brillará, brillará, sin sensar Si no hay un vestido de Jehová, es el mismo sin manifestar Soy tan bendita, bendita, ánimo y amor, es un poco puro y santo horror No soy doctorado en la ley, no soy ladrón, soprodición de su amor No soy el que soy, no soy más ni menos que nadie Durado en mí, que es mi papá, mi mamá, mi gran mujer Mi grabador de macho con Perón, que es la guerrera argentina Hoy es al revés, todo va contra el malo, hoy estoy llanto triste y metadero pesado Insisteis a alargarme, alargarme el malo El siglo agoniza mientras la identidad parece ser moneda fuerte El pueblo de idiota se nutre la maldad, él se pone sobre pie Hijos nacidos de quien ha llegado, son el primer desgastido Hijo Soy un año que no tenés, para pagar un abogado Tienes nuestras ruedas del penitenciario Canta, canta, regate, cárgueme, déjeme ser humano Tu pasanta, vecino, bendecino, tú, tu mano Contigo por lo que es